¡Esposo Zagalería! Mirad Faruco, ahí pulgándose con el cerriche. Esta es muy mal de la cabeza. Mirad, mirad lo que acabo de encontrar en mí. Este es nopal, opalero, nopal para los mexicanos, esta es de las antiguas, de las antiguas, la madre ésta tiene 300 años, de las antiguas de aquí, del terreno. Todavía no sabemos si las trajeron de allí, de las Américas, pero la cuestión es que esta es de aquí, de la edad media, digamos, y la he recuperado. Y tengo aquí una nueva, pero es que mirad lo que acabo de encontrar. de ver. Perdonad el movimiento del móvil, pero lo que voy a poner en la mano, porque he venido aquí a coger tomate y la acabo de ver, mirad. Esto es un Aquimero. Es un nopal, un nopal higo, las dos cosas en uno. Yo esto es la primera vez que lo veo en mi vida. Lo he visto, lo he visto, lo he oído, que pasa, pero es la primera vez que lo veo en directo. No ha sabido la planta diferenciar, si hacer un higo normal de estos. Y he hecho un Aquimero. Mirad, qué cosa más curiosa. Esto es una cosa, una cosa que no se ve todos los días. He tenido que grabarla, aunque sea así a mano, porque esto es una cosa espectacular. Esta galería, sed felices, pasadlo bien. Hasta luego. Hasta luego.